Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, pero querida, no me han sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, ven, 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 querida, piensa en él, solo un momento de, date cuenta de que el tiempo es cruel, y lo he pasado yo sin ti, ven, 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 querida, hazlo por quien más quieres, tú, yo quiero ver de nuevo en toda tu vida, oh, ven a mí que estoy, oh, ven a mí que estoy, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, oh, ven, 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 por lo que quieras tú más, ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!